A fines de agosto, emprendimos la marcha por tierra de Tlalnepantla, todos a las órdenes del general en jefe Jesús Carranza. Iban en la columna las brigadas COS, a las órdenes de su jefe, el general Francisco COS, a quien llamábamos Pancho Patada, Alberto Carrera Torres, a quien llamábamos Torres a la carrera, con sus hordas de unos 4.000 hombres de caballería, más o menos. La brigada 21, a las órdenes del general Jesús Agustín Castro, y el coronel César López de Lara, al frente de una brigada de infantería. La brigada Santos, al mando de su jefe, a quien ya el primer jefe Venustiano Carranza, le había notificado su ascenso a general, pero aún no recibía su nombramiento, y además de todos estos, otras fuerzas más. Como dije, avanzamos por tierra las caballerías, pero las infanterías iban en trenes, y al llegar a Pansacola, en el estado de Puebla, se encontraron estas tropas, que llegaron antes que nosotros, los de caballería, con los puentes quemados y la vía destruida. Obra de los huertistas Juan Andreu Almazán, Iginio Aguilar y Benjamín Argumero. Estos cabecillas que estaban sentenciados a muerte por la revolución, y por la ley del 24 de enero de 1862, no tuvieron más remedio que remontarse y rebelarse contra el ejército constitucionalista. Dos hermanos del licenciado Luis Cabrera, uno de ellos de nombre Ramón, y el otro cuyo nombre no recuerdo, pero me parece que era Rafael, que eran mayores de nuestras fuerzas, llegaron confinados a Puebla, creyendo que con la rendición del ejército federal en la Ciudad de México, la lucha había terminado. Almazán y socio se apoderaron de estos dos jóvenes y los asesinaron vilmente. Este Juan Andreu Almazán entraría a la política posteriormente. Es el individuo que la reacción mexicana escogió en las elecciones presidenciales del año de 1940 para enfrentarlo con el candidato de la revolución, general Manuel Ávila Camacho, en un vano intento de restauración reaccionaria. Debo aclarar que a nuestra brigada iba incorporado el teniente coronel Leopoldo Larraga, muy buen revolucionario de convicciones y maderista de 1910. Leopoldo no tomó las armas en el maderismo porque fue capturado y preso muy pronto, y enviado con Macario Valderas y otros revolucionarios a la penitenciaría de San Luis Potosí. Los echó fuera de la cárcel mi hermano Pedro Antonio, personalmente a nuestra entrada en San Luis Potosí. Este Leopoldo era muy diferente de su hermano Manuel, que también estaba comprometido con el maderismo, pero se concretó cuando la persecución a Pedro Antonio y la prisión de su hermano Leopoldo a irse a esconder al rancho de un señor, Nicanor Piña, en Ocampo, Tamaulipas, que en esa época era porfirista y después se incorporó a la revolución en 1913, con 200 hombres muy bien montados y armados, poniéndose a las órdenes del general Agustín Castro, jefe de la 21 brigada. Leopoldo Larraga nunca fue un gran combatiente, pero tenía valor civil sobre todo, y cuando la candidatura del señor Madero fue uno de los pocos que ganaron una casilla electoral en Ciudad Valles. Le costó, como dije, esta actitud valiente ser huésped de la penitenciaría de San Luis Potosí. Durante todos los seis meses de la revolución maderista. Manuel, su hermano, por el contrario, aunque llegó a general, nunca combatió. Siempre anduvo a salto de mata, robando vacas, asesinando y secuestrando gente pacífica, y cuando le tocó, muy a su pesar, estar encerrado en la defensa de Ébano, a los pocos días desertó para la Huasteca con su gente, pretextando que iba a flanquear a los villistas. A su debido tiempo hablaré más extensamente de este Manuel Larraga, funesto para la Huasteca. Continuando con Almazán, diré que fue jefe político de Victoriano Huerta en la ciudad de San Luis Potosí, donde mandó muchos inocentes, sobre todo de las clases humildes, del EVA, es decir, forzados a pelear contra los revolucionarios del norte. En mala hora este tipo y otros de su calaña se colaron en las filas revolucionarias del año de 1920, en que nos levantamos en armas los obregonistas, para impedir la imposición que Venustiano Carranza trataba de hacer, poniendo en la presidencia de la República al ingeniero Ignacio Bonillas, hombre muy poco conocido y de una nacionalidad muy dudosa, pues había sido chérez en Arizona, Estados Unidos. Entramos en Puebla y quedó nombrado gobernador y comandante militar de ese estado, el general Francisco Cos, alias Pancho Patada, cuyo primer acto de gobernador fue entrar a caballo en la catedral, la que según los fanáticos fue hecha nada menos que por los mismos ángeles en una sola noche. Hecha o no por los ángeles, Cos entró a caballo, hasta el altar mayor, mandó recoger todos los confesionarios y personalmente les prendió lumbre. Continuamos la marcha hacia el sur con el general Jesús Carranza y fuimos desarmando las fuerzas federales que íbamos encontrando en nuestro avance sin que ninguna opusiera resistencia. Y así llegamos a Puerto México, que así se llamaba en aquella época Coatzacoaltos, y después a Salina Cruz. Llegamos a Tehuantepec en donde nos concentramos y en donde sucedieron algunos acontecimientos que voy a narrar con toda franqueza, sin importarme que por decir toda la verdad se me juzgue como se me quiera juzgar. Gracias.